No necesitamos No necesitamos Una espada poderosa No necesitamos Un escudo de neón No necesitamos Una luz maravillosa Y tampoco rayos luminosos Que nos lleven hacia el sol No necesito Nada más que mi valor Ven únete conmigo Y canta mi canción Yo tengo la magia Yo tengo el poder Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Yo tengo la fuerza Yo tengo el valor Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón No necesito más No necesitamos Una capa milagrosa No necesitamos Cinturones de valor No necesitamos Un anillo luminoso Y tampoco guantes destructores Que nos hagan vencedor No necesito Nada más que mi valor Ven Ven únete conmigo Y canta mi canción Yo tengo la magia Yo tengo el poder Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Yo tengo la fuerza 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 Yo tengo el valor Yo tengo la magia Yo tengo la magia Yo tengo el poder Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Yo tengo la fuerza Yo tengo la fuerza Yo tengo el valor Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón No necesito más No necesito más No necesito más No necesito más No necesito más